y aquí tienes otra de las super unidades que solamente sabe encontrar en condiciones espectaculares magic auto corp desde ponce donde la magia está hecha realidad esto es un hyundai sonata 2011 quiero que vean las líneas los detalles el lujo que tiene este super auto y que sepas que solamente magic auto corp desde ponce se esmera en conseguirlas en óptimas condiciones para ti cliente exigente de puerto rico mira la pintura que preciosa está mira este diseño nuevo de este carro que elegante y moderno aros de aluminio cuatro gomas nítidas mira sus aros sus gomas mira por debajo reluciente como un espejo mira los cortes y las líneas deportivas y a su vez elegantes de este super hyundai sonata quiero que disfrutes ahora del interior de este mega auto mira las telas que bien cuidadas están mira el dash transmisión cvt lo puedes guiar como si fuera estándar ipod ready puedes poner tu su usb alarma de fábrica controles de radio de guía cruz control bueno un montón de lujos mira la parte posterior esta unidad cuenta con toda su garantía de fábrica ya los técnicos de magic auto hicieron una inspección desde la hasta la zeta de este super hyundai sonata para que usted pueda llevarse tremenda unidad para el disfrute suyo y de su familia mira por debajo como está quiero que veas el baúl que amplio es puedes echar los asientos hacia el frente si necesitas más espacio de carga como te dije unas líneas preciosas un diseño impresionante recuerda que magic auto corp acepta tu trading con o sin deuda que tenemos financiamiento a través de todos los bancos y que trabajamos con todas las compañías de seguros para poder cotizarte la póliza más económica y con mayor cubierta para que puedas acomodar el pago de este super sonata en tu presupuesto y ahora quiero que disfrutes del estado del motor que está super nuevo toda su garantía de fábrica esta unidad nunca ha sido chocada bueno una unidad en excelentes condiciones como se esmera magic auto corp en conseguir unidades para el disfrute de todos los clientes exigentes de puerto rico recuerda que esta y muchas más unidades en condiciones espectaculares solamente las encuentras en magic auto corp desde Ponce solo en magic